Ese es muy inquietado ¿Por qué? No lo sé ¿Tú ves el tubo? Ay no, no lo ves, tú lo observaba todo el tiempo ¿Así es? Justamente la que nos observaba ¿Tú crees eso? Así es ¿Tú? Pero ¿Cómo lo pasó con Arrow? No lo sabemos Nuestro hermano había desaparecido hace dos Hace tres meses y no lo hemos vuelto A ver No es muy doloroso para nuestra parte Spider-Man, claro que sí Capitán América Muy inquietante Y tenemos que dar una cosa mala Quítate Al fin, detrás de su hogar Pero señor Señor Señor, cuídelo ¿No llegó Dios decepcionado? Claro que no Si lo decepcionara No tendría por qué estar aquí Ay no Entonces ¿Por qué tanta inustración? Eso no lo podes usar señor Ay no Eso es el momento Ay no, es cierto Si siquiera Me has dicho ya Esto es el prisionero señor No 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 lo imaginaba Y ahora Ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo lograrte de una? ¿En serio? Pero señor ¿Aresgado? No Si Es lo que tiene que ver Eso Nada Y tú Si Has tu trabajo Si señor Me importaba Me importaba de que él fuera en el nuevo apocalipsis Y ¿Quién es Timmy? ¿Quién es Timmy? ¿Quién es Timmy? ¿Quién es Timmy? ¿Entonces no debería tratarse un nuevo apocalipsis? ¿Si señor? ¿Entonces vamos a estar preparados? ¿Tú más? ¿No lo haces hoy, si? Me alegro de verte Igualmente No sabía... No sabía de ver el valor ¿Si? Pero baste muchísimo es cierto si ¿y por qué no estuve con nosotros hace como 3 meses hace 4 meses 4 meses estuve perdiendo pero no puedo hablar de eso ¿por qué no? puedes confiar en nosotros quisiera pero ¿qué pasó? les huyeron en el apocalipsis si lo destruimos nosotros dos si nosotros dos bueno aunque yo me estuve peleando con el primer jefe en serio con el primer jefe no me lo sabía yo pero ¿por qué es eso? tú lo sabes además es nuestro no pasa nada si es cierto si no ¿qué podría hacer para nosotros? ok yo tendría que estar yo vigilando ¿quién es? soy yo tu amigo ¿qué ya no reconoces o qué? no casi desde hace 4 meses así entonces entonces te lo debes decir de tus amigos ¿qué te pasa con la oportunidad? o no los niños acostados los estarían completamente inocuros ¿cómo que eso? no debería ser posible debe ser porque si no no estarán todos es un momento de video 471 79 no importa eso tenemos que rescatar rescatar si estamos todos los ingenieros a los niños aquí es que me ayudaron a encontrarlos ¿no? los del avión los del avión ¿de qué hablas? los del avión es que te abandonaron chico ¿tú cómo sabes eso? no lo sé pero hay que estar muy pero muy preparados oye si no me cuentas la historia verás que se puede arrojar en algo no ah no ¿por qué no lo harías? porque si no se lo diría a Rowe es la persona que tú eres por haberlo protegido no lo hemos buscado 4 meses pero no no ha estado pesta con algo le hicieron ver ese día así ¿por qué no me lo hubieras dicho antes? es cuestión de tiempo si tú lo sabías eso ¿no? sí podría ser así no no te creo nada si es por lo que me dices no sería oiga ya vámonos a dormir bueno enseguida pues mi hermano tienes que poder hacerlo tú sabes que yo no sabes cómo conocer mi familia yo conozco tu familia desde hace mucho tiempo si no me dejabas ayudar podría ser un caos que me te ¿qué pasó? mientras ustedes estaban documentando vino el espíritu que nos habló para detener el primer apocalipsis ¿eh? otra vez y que querían que que si no o no porque hay que detener el segundo apocalipsis que es un video dejar de ver algo ¿y dónde crees que eran los nexokings? no lo sé pero a ver vámonos a dormir chicos parece que tenemos despedimiento ¿por qué? los apocalipsis no terminarían pero si esos apocalipsis ya no hayan pasado pero fue el primero ¿y dónde estuviste casi todo el tiempo? estoy configurando la energía no tan rápido pero muy inolable para mí no eso sería mal ¿te conoces algo? para detener el nuevo apocalipsis yo creo que sí vengan creo que será voy a ver con el apocalipsis 15 horas creo que estamos aquí es un rápido hay que bien eso sería algo para nosotros ¿cómo que algo para nosotros? no sé la ruta es en serio hay tres laberintas tan más que seguirlos vamos en serio pasa en la dirección correcta claro claro no siempre me equivoco estos tres laberintos tienen que llevar algo eso esperemos spiderman tú ven el lado derecho arrow tú ven el izquierdo yo voy en el centro ok ok aquí hay nada que mejor que vuelva no no eso debe ser muerto de los caminos ¿qué te habrá pasado amigo? tendré que decir solo a capitán ajá esto lleva algo capitán debe estar en el centro como él lo dijo mira capitán no ¿qué pasa? no debes tomar eso eso es muy legendario ¿de qué estás hablando? claro que si puede no y arrow murió no arrow hicimos todo por él ¿por qué haría eso? tú dijiste que nos viviéramos eso es cierto entonces sacrificaré la mía no vamos a tu carrera ay no tenemos que saltar vamos tres vamos a tu carrera ¡Suscríbete al canal!